La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Bueno, perdió el papel, ¿no? Bueno, sí, sí ya, me votaron, ¿no? Bueno, no, pero si no me dejan construir mi personaje No hay nada más que hablar Yo busco los papeles, busco el contrato, los rompo y quedamos amigos Espera un momento, Ildemar ¿Qué? Ya va, ya va ¿Cómo que ya va? La señora piensa que la tienda es una obra de teatro Y a usted no le parece suficiente razón para... Mira... Me parece genial, chico, genial ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí ¡Ay, baby! Pero no hagas eso, que me vas a matar de un susto Ay, que te voy a estar matando nada Si la que se quiere morir soy yo Pero, ¿por qué, mi amor? Si te dije que un momentico nada más Un tiepito, unos días ¿Qué días nada, mi amor? Si esto ya es el fin, la heca tonta, o sea, ya ¿Y por qué el fin, mi amor? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues yo finito, soy finito Ay, no, que tú y yo nada Es la bendita vieja esa ¿Qué vieja? ¿Cuál vieja? ¿Cuál va a ser la... Esa, la... Bueno, la señora esa, la esposa tuya Ay, me quiere votar, mi tigre Pero, mi amor ¿Por qué te quiere votar? Ella no te quiere votar nada ¿Por qué se te metió eso en la cabeza? ¿Por qué dices eso? Por Dios, se acaba de votar a Estefanía Ah, a Estefanía Sí Y si votó, bueno, a Estefanía Que es la novia del nieto Del dueño del caimán Imagínate que queda para mí Y más si ella se entera que tú y yo somos Es decir, que yo soy tú ¿Mi qué? Mi, 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 claro No, no, lo que te estoy diciendo Es que Margot no sabe Quiero decir, no sabe Que tú y yo Ajá Que, bueno, que tú y yo ¿Y por qué voto a Estefanía, chica? Bueno, esa razón no la sé, justo Pero la razón para votarme a mí Sí la conozco perfectamente Y te lo juro, baby Que si tu mujer me vota Yo me muero Amor, mi amor Tú no te vas a morir ¿Cómo se va a morir tú esta maravilla? No, justo No quiero, no No hay nadie A mí un ron, ronito No, ahorita no Uno solito Un chiquito Un chiquito, pues sí Suena loco Pero, pero tiene lógica ¿Ah? Ella lo que quiere es hacer bien su papel Exacto Esa es mi filosofía de la vida ¿Ah? Exacto Exacto Mira, yo siempre he pensado Que todo lo que uno hace Tiene que hacerlo bien Pero ella contrató personal El primer día de trabajo, don Pipo Sí, sí Sí, cierto Yo supongo, Margot Que entendiste Que no vas a contratar a nadie más Mire, don Pipo Eso no Eso sí quedó súper entendido Yo le prometo a usted Que yo en esta obra de teatro No voy a decir Ni un parlamento Que no sea dicho por usted Por usted Que es el escritor Un parlamento Parlamento Ya entendimos Ya entendimos Me parece perfecto Además, aquí entre nos La rabia que debe estar sintiendo Estefanía No tiene precio Y esto es solamente el principio, Cuchi Estoy segurísima de eso Estefanía, cálmate Cálmate Tampoco es para tanto Que no esperá tanto Pero tú no viste lo que esa mujercita me hizo Gracias, Héctor Visitar el departamento de Línea Blanca Donde encontrarán grandes ofertas Light Doctora ¿Y tú? Café, doctor Ah, bueno Pues gracias, Héctor Gracias ¿Y se puede saber quién te pidió refresco light? Tú Ah Pues hoy no Hoy yo quiero agua Agua mineral Discúlpame, Héctor, ¿sí? Ok ¿Me disculpas? Ok Y por favor me traje el agua sin hielo Sí Gracias No, nada Anda, Héctor, anda Si son las mujeres Arriba de olas Escucho, ¿y tú ves lo que esa mujer me hace hacer? Es horrible Me saca, me saca de quicio Por eso te digo, Estefanía Por eso te lo digo Tú tienes que calmarte Yo creo que Yo creo que tú estás Sobredimensionando las cosas ¿Sobredimensionando yo? Ajá Claro, claro O sea, todo esto por Todo esto por un caimancito Por favor, Estefanía No, mi Cuchi No te engañes Esto es algo mayor Que por un caimancito Mira, tú no entiendes Que ella me desautorizó Me desobedeció Ay, en fin Yo no estoy así por mí Yo estoy así por la tienda, Cuchi Tú no te estás dando cuenta Que esa mujercita No está dejando bien claro Que quién es la que manda De ahora en adelante aquí Mi amorcito Esa vieja Es una arpía Disfrazada de viejita Bueno, sí, sí, sí La verdad es que sí La señora Margo Actúa así desde el primer día Entonces la cosa Se pone bien preocupante Pero Es que yo no sé Qué le pasa a mi abuelo Estefanía No, está muy raro No puedo ni hablar con él Claro, Cuchi Se va a poner peor Mi vida Tu abuelito Tu abuelito está en... En... Ah Embelezado Enamorado De esa momia Sí, amor Lo que pasa es que tú no lo vas a comprender Porque tú eres un tipo demasiado joven Mira, ese tipo de cosas Le pasan a los señores mayores Viejitos, pues Cuando se consiguen con una... Con una... Eso Estefanía ¿Tú de verdad crees que... Que mi abuelo y la señora Margo Son... Amantes Ay, por favor Mi vida Por favor Tú no... Tú no te das cuenta Que... Que esa mujercita Se le metió por los ojos A tu abuelito Eso está demasiado claro Cuchi Ay, no A ver A ver ¿Cómo tú te explicas Todo lo que pasó aquí? Cuchi, además Eso Eso Ese enamoramiento Esa... Esa cosa que trae tu abuelito Con esa vieja Es de ayer Eso es nuevo Mi vida Esa mujer lo enredó De tal manera que Consiguió nada más y nada menos Quedarse con la gerencia general Ay, qué casualidad Y el abusuegre Que se veía un hombre tan serio No puedo creerlo De verdad Mira, esa mujercita Lo embaucó Lo embaucó De tal manera que mira Ella dijo Nada Me quedo con... Con el caimancito Y me quedo con dos Te vas a acordar, Cuchi Te lo juro La conocí de una manera inesperada Vio que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada